Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Cuando este niño crecía, cuando lloraba Tus brazos no me consolaban Cuando te necesité, decime dónde estabas Te esperé y te esperé, pero al final nunca llegaste Y de pronto creció el niño al que abandonaste Cuando lloraba, tus brazos no me consolaban Cuando te necesité, decime dónde estabas ¿Dónde estabas? Cada vez que me caía, ¿dónde estabas? Cuando este niño crecía, cuando lloraba Tus brazos no me consolaban Cuando te necesité, decime dónde estabas